Bien, saludos amigos de Pío Deportes. Estamos con Andrés Terrero, miembro del comité organizador de este torneo del baloncesto distrital. Gracias Andrés por estar con nosotros. Siempre a la orden de ustedes y dispuesto a darle cualquier información que ustedes necesiten. Ha pasado una semana ya del inicio de este torneo. Hasta ahora, ¿cuáles son sus consideraciones al respecto de cómo ha ido y cuáles son los aspectos que deben ser mejorados? Bueno, en primer lugar, yo creo que debo decir que la organización ha sido razonablemente bien. La asistencia del público ha sido bastante bien comparando con los últimos años del baloncesto y más que teníamos dos años interrumpidos en el que no podíamos tener un torneo. Creo que nosotros hemos hecho un trabajo para que la gente crea confianza en el baloncesto, que los equipos pongan en cancha a sus mejores hombres y creo que lo están haciendo para tener un alto nivel de competitividad. Y entiendo que todavía cada vez más va a venir más público, va a venir más gente que entiende que aquí hay seguridad, que tenemos la Policía Nacional que se encarga de esa seguridad. La seguridad es que el comité organizador, encabezado por el profesor Federico Ladrán José y por el presidente de Abadina, José Monegro, son los responsables junto a nosotros de tener esto en un ambiente de que la gente pueda venir con su familia, esparcimiento, a disfrutar de un buen deporte. El deporte nacional, aunque la gente cree que es el béisbol, yo creo que el básquetbol es el deporte que más se juega en la República Americana. Y de hecho, por eso estamos aquí tratando de aumentar el nivel del deporte. El Mauricio Valle en las dos fechas que se jugó esta semana fue desbordado de fanáticos. Temen ustedes que pudiese ocurrir algún incidente o se ha pensado en quitarle de cierta forma la sede al club Mauricio Valle tomando en cuenta la cantidad de personas que asistieron esta semana? Primero, yo creo que en el Mauricio Valle nunca ha habido desorden. Primero, yo creo que ellos tienen una estructura interesante ahí, un equipo de gente que trabaja para el Mauricio Valle, que cuida estas instalaciones. En segundo lugar, nosotros creemos que la asistencia fue excelente. O sea, el primer día tuvo que quedarse mucha gente afuera. Pero no creo que nosotros tenemos que quitar la sede. De todos modos, no es una atribución particular de nosotros, sino del comité organizador. Pero yo creo que es interesante que eso pase. Que suceda eso, que la gente vaya a apoyar a su equipo en su barrio, en su barriada. Y además que la gente esté pendiente de que va a haber un momento en que los dos barrios, tanto Villajuana como Villa Consuelo, se van a enfrentar. Y que va a ser realmente muy desbordante para todos y además muy emocionante. Doctor, usted fue miembro, usted fue presidente de la Cámara de Cuentas. Un punto importante ha sido el nivel de transparencia que exigen los clubes con relación a este torneo. Tomando en cuenta lo que pasó en otros torneos. ¿Siente usted algún tipo de presión adicional por esto? ¿Cuál ha sido la receptividad de los clubes con relación a la participación suya? Y la de don Federico Laranes José, que también ha tenido experiencia en esa área. Yo pienso que, dice la gente que es una garantía. Yo creo que nosotros hemos actuado siempre transparentes en la vida. Y es un plus que dicen la gente que tiene el Comité Organizador, porque tiene aquí, en el mismo, al que fue jefe del control interno del Estado Dominicano, que es Federico Laranes José. Y al que fue jefe del control externo del Estado Dominicano, que es Andrés Terrero. O sea, tenemos un ex presidente de la Cámara de Cuentas y un ex contrador de la República. Además del equipo completo, Monegro, Mejía, Pedro Pablo, que es de los clubes. Y Pedro, Tomás. Todos estamos aquí comprometidos con esto. Yo creo que la gente sabe que todo va a salir bien. Que lo que tiene que ver con los recursos, el manejo de ellos, la transparencia, eso está garantizado. Bien, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Un honor haber contado con su presencia. Muchas gracias a ustedes y a Pío también, un buen abrazo. Bien, doctor Andrés Terrero, miembro del Comité Organizador de este torneo de baloncesto del Distrito Nacional.